¿Qué tal? Soy Marta Eva Viveros del Laboratorio de Mostasia y Biología Vascular de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el Laboratorio de Mostasia hacemos investigación acerca de la trombosis, que es un problema que causa gran cantidad de enfermedades y muertes cada año en todo el mundo. Es una de las principales causas de muerte y tiene que ver con diferentes enfermedades que van desde cardíacas, cerebrales, cardio cerebrovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas como por ejemplo el COVID. Entonces el problema de la trombosis tiene que ver con muchas áreas de la salud y lo más importante es que es prevenible con cambios incluso del estilo de vida. Entonces es muy importante tener los ojos abiertos y conocer para poder aprender a prevenir la trombosis. Si quieres saber más acerca de estos temas de salud, de ciencia, te recomiendo visitar la página de Saber Más de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.